Esos son los amigos, ¿no? Correcto, en las buenas y en las malas. Amanecimos con una lamentable noticia, una triste noticia, una pérdida en el mundo del entretenimiento y en el mundo de la imitación. Y bueno, pues seguramente ustedes ya lo han visto en otros medios. Si no, se los comentamos. Murió Carlos Bardelli, quien era imitador, originario de Mazatlán, Sinaloa. El deceso ocurrió en Tijuana, Baja California. La tarde de ayer, a las 13 horas, aunque la información sobre el por qué murió, al principio se confundió con que a lo mejor era por COVID, no fue por COVID. Bardelli participó en la primera edición del programa Parodiando, pero no fue hasta la segunda temporada, que junto con Angélica Vale, pues bueno, logró ahora coronarse como el mejor imitador de México en la segunda temporada, imitando justamente a Pedro Infante. También a través del programa, imitó a Amanda Miguel, a José José, a Frank Sinatra, a Raúl Vale, a Julio Iglesias, Pimpinela, Valentina Elizalde y muchos más. El imitador de voces dejaría pendiente una presentación en un centro nocturno para este sábado, 13 de febrero. Descanse en paz. Además, el imitador Carlos Bardelli, por supuesto, una pérdida muy lamentable, muy joven. Demasiado joven y demasiado talentoso. Yo me acuerdo haberlo visto en la la estuvo en dos temporadas, ¿no? Sí. En Parodiando, en las que imitaba buenas y unas imitaciones de Pedro Infante, que te morías de la risa. Y aparte muy, muy similar la voz y muy similar, pues, lo que hacía en el escenario, ¿no? Igual que a otros personajes, pues, qué lamentable que no sabemos hasta ahorita de qué falleció, ¿no? Solo sabemos que no fue por COVID. Menos. La familia lo desmintió.